hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy vamos a hablar sobre el peso y la situación del centro de gravedad de una gravity bike en primer lugar ya hemos hecho alguna mención a la altura del centro de gravedad que influye en la facilidad que tiene el vehículo para tumbarse un centro de gravedad más alto hace que tengamos que tumbar menos pero que la bicicleta sea más lenta de tumbar y un centro de gravedad más bajo la hace más ágil más manejable pero exige más grados de inclinación para lograr la misma inclinación efectiva pero en la altura del centro de gravedad también influye en otros componentes por ejemplo en la frenada como veremos en los capítulos de frenada un centro de gravedad alto lo que hace es que se produzca más transferencia frontal más transferencia de carga hacia la parte delantera cuando frenamos con lo cual es más fácil levantar la rueda trasera y de nuevo también en la altura del centro de gravedad es muy importante a la hora de diseñar la aerodinámica nosotros lo que queremos es básicamente disminuir el área frontal del conjunto piloto bicicleta con lo cual en general lo que nos interesa es bajar mucho al piloto que es la gran mayoría del peso pensemos que pensamos 80 kilos la bicicleta pesa 20 es muchísimo más importante el peso del piloto con lo cual bajamos en la postura del piloto para reducir el área frontal y de nuevo volvemos a bajar el centro de gravedad con lo cual también como vemos es importante a la hora del diseño aerodinámico bajar la postura del piloto respecto a la distribución longitudinal el peso alante o el peso atrás ya sabemos por la sensibilidad a la carga que en principio lo ideal es que el peso esté distribuido de manera equitativa entre todas las ruedas y todas las ruedas son iguales para lograr el máximo agarre mecánico pero evidentemente el peso también influye en muchas más cuestiones ya hemos dicho que se va a producir una transferencia frontal de carga al frenar nos interesará que el peso en principio en reposo esté un poquito retrasado para que cuando nosotros frenemos se produzca una transferencia frontal de carga que no sobrecargue demasiado la rueda delantera si nosotros partimos de 40 por ciento del peso delante 60 por ciento detrás al frenar a lo mejor nos ponemos 50 50 o 60 delante 40 detrás pero claro si nosotros partimos de un 60 40 ya en la rueda delantera en reposo igual al frenar nos ponemos en 90 10 con todo el peso se carga en la en la rueda delantera con lo cual si nosotros retrasamos el centro de gravedad mejoraremos la calidad de la frenada porque seremos capaces de mantener más frenada en el eje trasero en las motocicletas les pasa también el efecto contrario como ellos tienen mucha potencia si ellos tienen el peso demasiado atrás la transferencia frontal de pesos que se produce al acelerar haría que la bicicleta hiciera caballitos la motocicleta hiciera caballitos enseguida en cuando dan gas con intensidad y no podrían transmitir toda la potencia porque la motocicleta se encabrita con lo cual ellos necesitan un peso también adelantado para la atracción y retrasado para la frenada con lo cual al final como os podéis imaginar siempre se llega a un compromiso y respecto al lastre en gravity bike lo que se regula por lo menos actualmente es el peso de la bicicleta me parece que eran 34 kilos de peso máximo con lo cual tú puedes añadir lastre si quieres ya hemos visto que nosotros colocamos el lastre en la parte inferior qué efecto va a tener bajar el centro de gravedad ya hemos visto que no necesariamente te da más agarre y te obliga a tumbar más si te da una sensación de aplomo mayor y es más fácil de llevar cuando tú estás comenzando una bici con un lastre debajo de las rodillas parece un tententí eso parece mucho más fácil de llevar cuando ya vas ganando experiencia yo te animo a que pruebes a quitar el lastre oa subir el lastre a cambiar la altura del centro de gravedad porque no necesariamente es más rápido el hecho de llevar el lastre más bajo por otro lado el llevar lastre influye en la aerodinámica de la misma manera que influye en los coches quizás con un efecto más acentuado porque el peso total del conjunto bicicleta más piloto es más pequeño que el de una goitibera y un cambio de 20 kilos de lastre más o menos influye mucho en la velocidad punta que tú puedas alcanzar evidentemente más peso te dará una velocidad punta mayor con lo cual sería en principio más adecuado para carreras muy rápidas la resistencia a la rodadura como ya vimos en los coches es al revés empeora con el aumento de lastre con lo cual en principio los circuitos lentos y ratoneros interesaría en principio ir con menos lastre o sin lastre y por último un punto parece anecdótico pero es muy importante en la categoría gravity bike se empuja en la salida sabéis que se empuja con un pie en el estribo y con el otro pie se empuja si tú llevas lastre si llevas 20 kilos de lastre tu arrancada va a ser más lenta que si no llevas esos 20 kilos de lastre puede parecer una tontería pero yo personalmente perdí un mundial en la salida en la bajada luego el cedric burel mi rival era un bestia y salió me sacó 10 metros en la salida simplemente a base de patear era un bestia de gimnasio estaba fortísimo y luego le fui recuperando llegamos ahí ten content con lo cual bueno te queda consuelo de que la bajada era el más rápido pero en la salida pierdes tiempo si llevas lastre porque lógicamente el otro que no lleva lastre pues va más rápido que si no que si lo llevará con lo cual no des por supuesto que hay que meter siempre el lastre máximo hasta el peso máximo admitido y siempre lo más bajo posible yo te animo a que comiences así pero que luego vayas probando combinaciones de subir o bajar el lastre para ver cómo cambia el comportamiento y de la opción de ir sin lastre en determinadas carreras por ejemplo carreras más ratoneras carreras en las cuales la salida sea muy llana y se pueda perder tiempo nos vemos el próximo capítulo